Y un duro relato, desvalijaron otro comedor comunitario en San Salvador de Jujuy. Aquí vienen más de 90 familias, ustedes lo pueden observar, es un comedor que atiende en Villa Belgrano, en la calle Juanita Moro sin número. Sus responsables hablaron con nosotros, entristecidas, porque hasta las ollas y los cubiertos se llevaron todo. A ollas, todo, todo en nuestras casas, y eso que a todos damos, no mezquinamos a nadie la comida. Vienen, familias enteras vienen a comer acá, jamás la vamos a mezquinar a la comida, pero son todos estos malvivientes que andan robando por todo el barrio. Y ahora contanos, hasta los utensilios me decías. Todos, todos, no tenemos plato, no tenemos olla, no tenemos cubiertas, no tenemos nada. ¿Familias vienen niños? Niños, embarazadas, abuelos, chicos mayores, familia entera, entera la familia y jamás la vamos a negar un plato de comida. Vemos llorando a todas sus compañeras también, ¿no? Sí, es que es feo, porque todavía que le da, porque no tienen, y vienen haciendo daño a los pros, a los mismos chicos le hacen daño. Porque ahora, ¿con qué le vamos a cocinar? Todas las noches usted brinda la cena. La cena, le damos cena, de 7 a 9 de la noche. Ahora, ¿cómo van a hacer este? ¿Van a esperar hasta conseguir las cosas? ¿Van a esperar que algún vecino se anime a colaborar? Sí, los vecinos van a colaborar, dijeron. Ahora, este, vamos a esperar, vamos a seguir esperando y vamos a ir a Desarrollo Humano a ver qué nos dicen. A ver si nos pueden ayudar con algo. ¿Con las ollas? Con las ollas, por lo menos. Si alguien les puede colaborar a ustedes, ¿cómo le indica a la gente a algún vecino que pueda colaborar a ustedes? Claro, que nos puede, si nos puede dar ollas, por lo menos las ollas para empezar a cocinar de nuevo. Después los demás ya, nosotros hacemos lota, hacemos cualquier cosa para recaudar de nuevo. Pero por lo menos ollas queremos. ¿Esta es la primera vez que les pasa? No, ya nos venían robando, ya el año pasado nos robó el cilindro. Y ahora le tocó. Y ahora nos tocó de nuevo esto. Ahora algo más grande, ya directamente aprovecharon y se llevaron todos. Todos, todos se han llevado. Y bueno. Está trabajando la policía. Sí, la policía está trabajando, ya está la seccional de Villa San Martín. Ya vinieron a hacer las pericias, todo, al comedor ya. Esta mañana cuando llegaste te diste con esta situación. Me di con el comedor que estaba ya abierto. Puertas forzadas. Toda pateada la puerta, todo, todo ya.